bienvenidos al canal neogame 76 tendrás tutoriales videojuegos y gameplays boxing donde verás contenido de este youtuber que se ha ofrecido suscríbete y únete así a este grupo neogame está en lo más alto del cupo entra en su canal y descubre sus vídeos da like y comenta este es tu sitio hola muy buenas neofilos aquí estamos de nuevo con otro gameplay de otro juego que me ha dado que me leer bueno en este caso es un juego para ps4 se llama bueno ttr world tour pero me da juego se llama para decir porque es un poco el nombre en largo tabletop racing world tour es what back o así no sé luego ya lo ponen el título porque el nombre es un poco complicado este juego por aquí este valor increíble de esa no incluye todo lo que hemos creado el tabletop racing world tour hasta ahora ocho jugadores en pvp de carreras multijugador de combate en perdón vende tablas top circuitos configurado alrededor de cinco ubicaciones un quique cuatro rutas por ubicación mal coches en miniaturas 12 subcoches super miniatura 8 astucia power no sé qué puede disparar tiene armas y todos seis única poderosa arma de ruedas campeonato de seis múltiples no sé qué 26 reglas de flexión de ventas estudios leyendo lo que está traducido por google vale el supergador para que tenga un juego bueno yo he pedido el otro día salió el día 3 de febrero vale y me lo han regalado así que voy a probarlo bienvenidos tendrás que comprar un coche nuevo antes de competir te damos 13.500 monedas para que vaya estirando podrás ganar más monedas mientras compites encontrarás todos los coches disponibles en el taller vale taller o un buggy a mí me gustaba este tío nada vamos a empezar con este vale comprar 10 a correr selecciona campeonatos en el menú inferior y descubre el universo de las carreras de tener participa en los eventos de carreras para ganar monedas y trofeos y desbloquear carreras nuevas cada punto de experiencia xp y desbloquear más eventos especiales entendido entendido vale voy a darle campeonato no vamos a probar un campeonato a ver qué pasa clásico punto aficionado vale trofeo bujía vale me da una bujía vale para ganar un trofeo un campeonato tendrás que superar todos los eventos que conducen a la final con una estrella de bronce como mínimo las estrellas de monedas y mejora el coche y triunfa en eventos van a desbloquear no vale vale está cargada combate el cabo reinicia no reinará en una carrera con todo tipo de potenciadores de defensa y ataque atraviesa las burbujas potenciadoras y consigue armas aprende con paciencia el uso de los potenciadores utiliza los potenciadores pulsando el botón de disparo vale arribar es todos estos no sé si voy a competir con alguien que esté online no lo sé para ver disparo ver frenar acelerar ver el coche disparar con la equis y el potenciador revisar el vehículo pusa para comenzar bueno esta es la está también ahí estamos coche ahí está el circuito estamos viendo el circuito vale esto es el circuito en la primera vez que juego vale me lo dieron ayer hoy lo he activado y voy a empezar a jugar hoy es como si fuera un mario kart pero más futurista vale más moderno vamos a la cometa bueno ahí había un truco ah hijo puta me lo han quitado vale vamos a ver si puedo coger alguno yo voy acelerando ahí va la curva ahí va la curva aquí está el cabrón que me bloquea me ha dado la bomba tío me ha reventado el coche ah voy a coger este voy a coger este ole he cogido uno me da velocidad ole lo pasa que se gasta enseguida eh que me estoy yo guay voy el último no tiene una bomba que hijo puta tío quita cabrón ese es mío ese es mío dámelo lanza cohetes ole a ver a ver voy a coger esta también ufff toma me llevo la bomba corre corre esperando el fin de la carrera me quedo el tercero bueno no estaba nada mal eh para ser la primera vez que juego mira me han dado una estrella ole osea que he pasado bien 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 mira cuantas monedillas ole 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 dame dinerito reiniciar no siguiente vamos a seguir al siguiente vale no voy a reiniciar vamos a ir avanzando porque si no 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 interesa vale nos interesa seguir vale vamos a coger esta esto que es vamos a coger esta completa el número de vueltas antes de que el tiempo desagote tendrás que utilizar estratégicamente los puentes del estuvo para conducir mi cámara vamos a probar esta vale acelerar frenar retrovisor acelerar cámara acercar cámara alejar conducción ver coche disparar arma de ruedas jol disparar arma de ruedas con el cuadrado ostia he perdido uno pasa que se agotó enseguida eh no mira lo he perdido no corre que gano que vuelve en el tipo que me parece venga venga aquí le meto el turbo que le voy no uy casi venga no la he cogido tío que cabrón eh el carwin se la dejo no mierda ahora si que he perdido seguro si ah joder que putada tío ahí la hemos cagado me queda el segundo bueno no esta nada mal eh para ser la primera vez no esta nada mal no nos podemos quejar tampoco eh ha estado bien vamos a ir siguiendo me interesaría sacar las tres estrellas pero es un poco jodido eh vuelta rápida dispone de 90 segundos para lograr tu mejor vuelta todos los potenciales serán turbos pero el lugar donde los actives marcará la diferencia gana trofeos y monedas para vencer los tiempos de meta si te gusta tu tiempo de vuelta puedes terminar la sesión vamos a probar este también es un poco código pero bueno vamos a probarlo va por probar no va a pasar nada probar es gratis o sea que eh dar las gracias a Keymele por darme este juego vale está chulo es más o menos lo mismo que el otro no más o menos yo creo que es parecido si yo creo que si lo que pasa es que esta es otra pista yo no me estoy metiendo coño me cago en la leche se me ha ido tío he perdido ahí tiempo me cago en la leche venga a ver si lo puedo coger aquí va venga no no por aquí venga me cago en que no lo he cogido tío se estaba cerca cabrón venga aquí lo vamos a utilizar aquí ya no llegar no voy a llegar eh dos estrellas ese que yo creo que el segundo no está nada mal como antes bien bien mola vale ya se ha desbloqueado la siguiente que es la que yo quería esta vale aquí ya compito con gente eso es lo que me mola vale para no estar solo porque aburre estar solo pero si puedo competir con gente pues mola más ¿sabéis? con gente mola más mola más vale vamos a darle a pulsar y comenzar con la carrera al ataque vamos por ello a ver si me quedo ya el primero oye porque hay saliendo niños con turbo tío ¿qué ha hecho? ah pero no lo he cogido porque lo he tirado ah vale me da rayos eh no pero si no tengo que hacer que a alguien no se lo puedo tirar vale a ver a ver si puedo ganar por aquí un poco vale ahí 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 ahora sí ah la curva esa le he cogido ahí esa curva esa curva no oye pero porque no lo coge si pasa por al lado va quita coño tonto de mierda que me quita ese puesto que polla venga corre no mierda corre 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 venga por aquí que lo cojo que lo cojo venga 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 si yo puedo quita hombre corre corre va uno de velocidad tío pero quítate su normal venga quita hombre que me estás quitando el sitio hombre a ver si quedo el tercero me cago en que no lo he cogido tío a este 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 vale hay que dar el último ah no con que de esto cuantas vueltas son son seis tío joder ala ya me he calado venga corre 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 quita que os habéis dado a vosotros yo puedo correr corre 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 que me voy a llegar el primero quita cabrón toma ole eran cinco vueltas ver resultados el segundo ole casi me quedo primero ha faltado un pelín ha estado guay más dinerito necesito por lo menos catorce mil para cambiar el coche no quince mil eran eran coches que eran un poco más de carreras este es un poco lento vale ahora se ha desbloqueado esta parte de aquí será lo mismo me imagino si una ruta una vuelta corriendo y ganar hay que correr ya está no pasa nada vamos a seguir a ver si llegamos hasta el trofeo final que quiero ver que es vamos a ver vamos a ver a ver si llegamos va afuera comenzar venga corre uy esto es de vueltas rápidas ¿no? me parece si se me ha ido ahí un poco la curva eh eh aquí no hay nada ah que putada ¿no? en esa parte de ahí no hay nada vale hemos cogido este ah mierda no lo he cogido a mi caguin todo lo que se me mea creo que voy bien ¿no? a ver se me ha ido un poco ahí pero corre hombre es que no derrapa este coche tío no derrapa sale para que derrape pero no derrapa ahora tres ah me cago y ya se me ha vuelto a vida joder que putada tío ah cógelo no me haces cabrón venga corre que se acaba corre que llego quita mierda seca ah el segundo no está nada mal 16 segundos bien bien a mi me da pasta ¿sabes? que es lo que me interesa vamos a hacer la siguiente también y a ver si llegamos a esto de aquí ¿vale? que posiblemente hasta que no haga esta creo que tengo mejoras vale creo que tengo mejoras vale esta es una competición con más gente esto me imagino que podéis jugar online con amigos si tenéis todos el juego vamos a comenzar vamos a darle ¿ves? porque ellos salen con el turbo tío creo que hay que dejar apretado el X ¿vale? uy esta pista me hizo una misma de antes eh quita la mona pero esta no tiene potenciadores ¿no? pues me lo tengo claro ¿sabes? ellos han cogido han cogido velocidad ya al principio no no voy a ganar ni de coña a ver si los puedo adelantar por aquí ole 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 vale esa es la forma de adelantarlos ole ahí ahí estamos ahí estamos ahí estoy yo ahí está el nio ahí está el nio ahí está el nio ¿cómo se lo come? ¿cómo se lo come? ¿qué pasa brother? que me come la mierda corre 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 vale aquí ya los cojo aquí los cojo aquí los cojo aquí los cojo aquí los cojo ole ole corre gira cabrón que me estrello corre no por aquí corre cierreles el paso cierreles el paso ole ole que voy a ser el primero que voy a ser el primero ole corre no 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 te pares cabrón no mierda tío que puta ah no aunque da una vuelta no mierda me cago en la puta no se puede reiniciar reiniciar no pero me cago en me decía reiniciar la carrera tío gelipollas no eso tío ahora ya no llamo ahora esta la repetimos no me ha gustado iba de puta madre y me he equivocado esta la vamos a repetir se puede repetir si le doy aquí reintentar si es que no me ha gustado tío estaba bien si es que iba bien vamos a reiniciarla lo siento vamos a reiniciarla que iba muy bien tío que iba de puta madre lo que pasa es que me he equivocado de lado vale aquí los cojo aquí más o menos ya voy cogiendo velocidad es que se me gira el cabrón para el otro lado venga corre 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 vale vale por aquí ahora cogemos la curva vale vale tiramos esto esa curva peligrosa y aquí les cogemos vale cogemos por aquí aceleramos se me ha ido un poco ahí no pasa nada vale aquí cogemos la curva vale 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 vamos bien vamos bien vamos bien vale vamos a levantar a este cabrón aquí viene la curva chunga vale que es esta de aquí vale aquí es donde me choco y siempre me pierdo posiciones hay que cogerla mejor vale vamos a cogerles vale aquí ole 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 quita cabrón no me jodas quita mamona venga que voy bien que voy bien ahora ya sé que en esa puta curva tengo que coger un poco más de ángulo aquí esta es vale ya está la hemos pasado bien quita cabrón que me vas a quitar el puesto quita que lo cojo que lo cojo ya estamos venga corre corre que voy bien que voy bien corre corre no pares no pares sigue sigue no pares sigue sigue vale aquí me tengo que abrir un poco más y ahora ahí giro y ole ole quita cabrón que no me vas a ganar ole toma ya les he ganado me lo he currado eh hasta guay los resultados el primero toma tres estrellas toma ya 2.500 pavos ole y he ganado un trofeo ole 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 hasta guay eh me ha salido bien me ha salido bien estoy orgulloso de mi mismo ya ya se ha desbloqueado la falte buena vale el trofeo final subete al podio vale vamos a ver cinco vueltas y aquí hay que darle todo vale aquí hay que dar todo esta ya es la que decide si hemos ganado o no voy a quitar la alarma porque si no me va a sonar la cabrona cuando estemos grabando vale esta es la carrera final vale o sea esta ya es la que nos dice si hemos ganado o no hemos ganado o que vamos a ver un poco la pista para ver que la vea uh tiene ahí dado vale tiene cosas de estas vale va a ser chunga eh esta va a ser chunga si estamos viendo la pista es un poco chunga pero está bien está bien vale vamos a empezar vamos a ver va a mi no me sale eso tío porque haces lo de turbo tío como lo hacen coño a mi no me ha salido que me lo quitan ah mierda lo he perdido tío habla de lujo tío lo he perdido oh ha tirado algo tío me ha parado que cabrón me ha parado toma cohete para ti hombre ala ya lo he parado jeje la lleva mi cohete vale este lo cojo ala para que lo coja he congelado uno ¿habéis visto? ahhh gira venga va que voy bien que voy bien corre 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 toma para ti quita la mamona corre corre que voy bien que estoy ganando posiciones no me falles cochecito ala para ti pongo para que te crío venga no me falles cochecito no me falles no me seas mamona toma para ti y me he quitado la mierda esa vale vamos bien vamos en el cuarto o sea no no hay que ganar hay que ganar tenemos que ganar posición ya a esa le tiramos una bomba para que no nos moleste vale 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 joder esa curva tío es mortal me cago en he ido de la de la raya tío me cago en he perdido posiciones a la mierda quita hombre que limpoche vale última vuelta última vuelta aquí tengo que ganar una posición si o si si o si vale mira mira hostia el turbo que guay corre 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 no la curva la curva mierda ya hemos perdido hemos perdido hemos perdido ya seguro vale lanza quita quita tío no me pares no me pares cabrón será hijo de su madre me ha parado tío ya no he ganado me cago en la puta el quinto bueno lo hemos intentado chicos lo hemos intentado que pena tío casi tenía ya los 15.000 tío no la puedo repetir no he quedado el quinto nada que se va a hacer ganala hemos perdido he puesto carrera al siguiente no no final del campeonato ya se ha acabado tío este es un evento otra vez que volvemos a jugar lo mismo en serio a ver no es que no sé que está haciendo esto es el campeonato si ah que aún sigue el campeonato hostia ah se ve que sigue esto no sabía yo esto se ve que el campeonato no es solo una carrera ahí hay que hacer más pruebas para ver quién es el que gana ¿no? digo yo no lo sé no tengo ni puta idea o es que estoy no yo creo que estoy corriendo la carrera de antes va quita hombre claro del medio joder estoy todo el rato en el medio coño quita mira me ha tirado el hijo puta será cabrón y no cogen las mierdas estas me ha tirado tío me ha sacado fuera ala ya se han quemado ah quita 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 que voy a ir casi me cago en me ha congelado hijo de su madre quita hombre vale que gano posiciones que gano no no quita aún no he cogido una mierda de esas tío no puede ser va corre corre que se maten entre ellos yo paso de ellos yo sigo para adelante este niño toma ala la muerte es para ti por molestarme va que voy bien que voy bien que voy bien los rayos pero no me bloquees cabrón me ha bloqueado cuando le tiro rayos tío voy mal voy mal voy a hacer esto tío tengo que ganar ala congelado vete ya voy al cuarto va 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 que puedo ganar que puedo ganar no no me vas a ganar no me vas a ganar quita me cago en será hijo de que cabrón tío me ha tirado tío que hijo de su madre tío me ha tirado eh habéis visto es que puedes perder en un momento hay que comprar un coche mejor me queda anotado no me llega para comprarme un coche sí ya me llega a ver todo de la carrera siguiente carrera no cuántas carreras son tío si yo lo que quiero salir carrera 12 ah son 3 carreras en total vale vale falta otra vale vale perdona perdona perdonadme perdonadme que queda otra son 3 carreras por lo que veo pero vamos bien vamos muy bien vale va esta es la última va y aquí ya supuestamente se acaba no sé cómo hacen eso tío no tío ya aprieto y no hace nada tío por qué no me hace a mí lo del turbo tío no entiendo ah casi lo cojo ah gira esto cabrón venga gira que voy muy bien me voy muy bien no me cago en la ha quitado encima me tira a mí el ese será cabrón sí cabrón ahhh míralo tío no puedes coger el del medio cabrón tienes que coger el que voy a coger yo me cago me vas a enterar ahora hombre turbo turbo ahí va un giro súper largo venga acelera vale que se vayan matando ellos yo que dejo que se maten entre ellos y yo mientras acelero y voy cogiendo posiciones a la boca para ti me he ido 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 un huevo ahora me ha dado una bomba tío me ha reventizado hostia que voy de séptimo tío va corre tío venga acelera este coche es que no corre tío ah me lo he comido me están matando entre ellos a ver a ver que se maten no joder es que me lo quitan todos estos cabrones a ver si puedo coger este va turbo quita hombre tío feo mamonazo quita mamonazo que se maten ellos yo voy a entrar voy cogiendo posiciones corre corre no me falles quita quita buggy quita no me tires cabrón mira otro tío joder pero porque siempre me tiene que pasar lo mismo tío ahora ya he perdido posiciones tío iba bien tío joder que putada macho iba al cuarto me ha jodido este cabrón séptimo madre mía no es que no me han dado ni pasta cero no cero patatero ya se acaba ya esto o qué al podio al podio sí que podio voy a coger me va a tirar a la basura mira mira a la mierda te tiran directamente a la mierda y eso son los ganadores yo no soy que putada tío o sea ya sabes el campeonato son tres carreras vale ah aquí me dan pasta ostia entonces sí guay guay tú dame pasta tú dame pasta dame pasta vale a ver si puedo ir al taller porque creo que en el taller ya puedo comprar algo vale va quita hombre tome en el taller vale mejoras sí vale vamos al taller eh tengo 16.000 yo creo que me voy a comprar este ¿puedo poner mejoras? sí compramos ¿se puede vender el que tengo? categoría confirmar no no me pone nada uy que raro ¿no? mejorar vale vamos a ver eh aceleración pilotaje blindaje ruedas armas y las ruedas ostia me puedo poner armas y las ruedas que ya está puesto ¿no? seleccionar ah que puedo cambiar las ruedas mira como vuelan estas olí me lo vale 10.000 no tengo no aceleración mil tampoco no tengo nada hol vale mía necesito aquí una pasta gansa a ver me puedo cambiar hasta la pintura ¿no? a ver mira cómo mola el negro ahí ahí toma a ver que ruedas hay mira estas no estas no estas no estas no estas tampoco estas estas de pinchos ruedas de cinturón 40.000 cágate ¿sabes? supone una pasta tío no puedo mejorar mil nada y en este ¿no puedo mejorar algo? mil también pide mil tío ¿en serio? todo pide mil pues nada tío no puedo ¿hacemos una carrera para probar este? sí yo creo que podemos hacer una confirmar que no tengo pasta que polla lo que quiero es coger el coche coño ¿ahora qué? esto una vez pasa ¿qué pasa? no tira para adelante ni nada ah tendré que volver a empezar ¿no? no ahora tengo otro ¿no? doble árbol no ese no está bloqueado hasta que no supere este no puedo bloquear este ¿vale? entonces aquí tendrás que quedar por lo menos de los primeros de los tres primeros para poder bloquear esta parte de aquí o sea que tienes que volver a hacer esto entero ¿vale? voy a probar el coche ¿vale? suelo hacer una carrera solo para probar el coche ¿vale? nada más que quiero probarlo a ver cómo tira este a ver si con este puedo ganar que tiene más aceleración que el otro dispararon a ver tu coche con fibración disparo potenciador es que no me sale esto no sé cómo lo hacen eso ¿cómo lo hacen eso tío? ¿cómo haces eso? cabrones decídmelo este sí que corre sí sí este corre este corre este corre la putada va a ser en las curvas que se me va a ir un huevo vale este corre este corre este me mola que que corre vale ya me cargo uno ah tira tira vale 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 tira esa curva me mata tío venga que este corre este corre este por lo que veo corre más que el otro vale mira cabrón se ha metido por donde estaba yo toma que te lo has comido eh no se lo has comido tío se lo he lanzado ahí va ala para los dos yo me meto por aquí corre va tío que malo soy coño quita hombre que me quitas el sitio joder felipichi ole me he puesto primero ole gira 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 que me vais vamos para ti quita mamona mira me cago en la leche tío ya me ha vuelto a hacer otro lo mismo tío en serio ese gran cabrón es tío no puede ser tío que me la hagan siempre a mi macho ya he perdido ya me ha ido tomar por culo joder tío iba bien macho me cabreo me cabreo estas cosas me cabrean ver resultados he sido el último madre mía peor que el otro eh nada fuera que intentar no quiero salir como salgo de aquí vale va vamos a salir al juego bueno chicos espero que os haya gustado este gameplay vale ya sabéis suscribiros a mi canal dadme un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo a todos y hasta luego como se para esto que no lo sé como se para como se para gracias por ver otro vídeo más de este crack si no te vas deja un comentario y like queréis para que neogame76 no se olvide de ti pueda así mejorar yo ya me suscribí te toca a ti pulsar y ser uno más que así este a su lado mira otros vídeos y hasta aquí has llegado un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo